El mago de la vorágine por Angeal 666 capítulo 2, dijo no posee HP o Naruto, Naruto tendrá una lista de arenes la siguiente, ver el final de la página hablando perseñor pensando, hechizos, han pasado un par de días desde que el profesor Mkgonagall y Agrit vinieron a elegir a Naruto para prepararlo para Hogwarts y el trío está en Londres cuando Naruto recurrió al profesor Mkgonagall y preguntar oye, profesor M, a donde vamos Minerwa miró a Naruto y dijo vamos a conocer a una familia cuya hija también comenzará este año, luego iremos al callejón Diagon para obtener las cosas para el año escolar después de ir a un pub, el barman dijo, hola Agrit, quieres lo de siempre no, en este momento estoy acompañando al profesor Mkgonagall en el negocio de Hogwarts, del cual hay una familia Mugle llamada Granger, respondió Agrit el barman se tomó un momento para pensar que dijo si, están en la esquina Minerwa le dijo gracias al barman y luego se fue a la esquina y le dijo a la familia saludo, eres la familia Granger con la hija nacida de Mugle el padre dijo si, somos nosotros, por favor, para encontrarnos ahora muestra que vamos Minerwa pidió recibir un asentimiento de todos y luego los llevó a la parte de atrás mientras se dirigía hacia atrás, Naruto notó que la hija estaba un poco nerviosa, así que se acercó a ella y le dijo, hola, mi nombre es Naruto, cual es el tuyo la niña miró nerviosamente a Naruto y dijo mi nombre es Hermine Granger, bueno, Hermine, por qué tan nervioso, preguntó Naruto solo nervios debido a este mundo completamente nuevo, ya que nunca tuve demasiados amigos porque siempre quiero aprender, respondió Hermine ante esto, Naruto tiene una mirada traviesa y le susurra al oído, pero lo suficientemente fuerte como para que los adultos escuchen dulce ahora, sea quien ir a engañar demasiado en mi tarea riéndose de ella, sus padres y agarir Minerwa estaba a punto de regañar a Naruto, pero notó que estaba bromeando para aliviar los nervios de Hermine y cuando el grupo llegó a una pared, Minerwa tomó su varita y golpeó algunos ladrillos una vez que ella se hizo los ladrillos abiertos y Minerwa dijo bienvenido a Diagon Alley, la primera parada a la que vamos es Gringots, entraron en Gringots y se dirigieron al caser principal, el caser levantó la vista y dijo con voz ronca hola, soy Snapfist, como puedo ayudarte Minerwa dijo, si, necesito hacer dos paradas, una es Hogwarts Ball para ayudar a la señorita granjera aquí al señor, le gustaría retirarse el duende miró por encima del mostrador al mirar a la rubia, luego miró a Minerwa y dijo por supuesto, pero necesitamos que se haga un análisis de sangre y si él es quien es, tiene su llave genial, me hago un análisis de sangre mágico, dijo un Naruto excitado y luego un segundo se calmó y miró al duende y preguntó y como funciona eso y también que clave tengo su llave porque sus padres confiaron en mi lo suficiente, dijo Minerwa mientras se acercaba a su bolsillo para obtener la llave, luego se volvió hacia a Gringot y dijo a Gringot como estaré con el señor Potter tomando el análisis de sangre, puede obtener el dinero para el Hermine Naruto y Minerwa siguieron a Snapfist a una sala de reuniones de Privet una vez que todos estaban sentados en el escritorio, Snapfist bajó uno de los sorteos y colocó una hoja de papel y un cuchillo en el luego la mesa dijo, ahora señor Potter, necesito que coloque unas gotas de sangre en este papel y luego nos dirá quien dice que se está bien, dijo Naruto, luego agarró el cuchillo y le cortó la punta del dedo, pero el talismán del caballo no se activará una vez que la prueba tenga la sangre necesaria, dejó que el talismán se activará una vez que Snapfist terminó de leer la prueba, se excluyó diciendo disculpe un segundo, pero necesito obtener el director de Gringot. Naruto curioso lo que dijo su prueba preguntó ¿Hay algún problema? Snapfist respondió no, bueno, si, hay un par de problemas, pero podemos ponerlos en orden fácilmente y luego salió de la oficina Naruto miró a Minerwa y preguntó lo que crees que está pasando no tengo idea, pero sea lo que sea, puede ser grande para él conseguir al director, respondió Minerwa y luego recordó algo que luego dijo Naruto, nunca dijiste cuáles son los poderes de los talismanes, así que ten en cuenta que mientras esperamos Naruto pensó tu derecho, nunca lo hice bien, te diré que hay poderes, el gallo talismán es levitation y telequinesis, el ox talismán es super strength, el talismán de la serpiente es invisibilidad, el talismán del conejo es super velocidad, el talismán de el dragón es combustión, el talismán de la rata es animación, el talismán del caballo está sanando y regenerando, el talismán del mono está cambiando de forma a cualquier tipo de animal en el conocido reino animal es el mundo mugle, el talismán del perro es la inmortalidad y el rejuvenecimiento, el pig talismán eres tu ad vision tijer, el talismán es espiritual balance y eso es todo Minerwa se sorprendió, pero salió rápidamente y luego dijo bueno, que tienes algo de poder y eso no incluye tu chakra antes de que el éter pudiera decir algo, la puerta se abrió y entró Snapfist seguido de otro duende y este último dijo, saludando al señor Potter y al profesor Mukgo Nagal, soy el director de Gringotts, y mi nombre le dijo, es un placer conocerte y no quiero ser grosero, pero que diablos está pasando Ragnok, le dio a Naruto el papel con los resultados de la prueba y dijo lo mejor que ves por ti mismo nombre, Naruto Uzumaki Namikaze Potter Dog, 10, 10, 1555, tu, 31 de julio de 2005, actual, padre, Minato Namikaze, tu, James Potter, actual, madre, Kusina Uzumaki Namikaze, tu, Lily Evans Potter, actual, padrino, Hiraiya, tu, Sirius Black, actual, heredero por herencia, casa Uzumaki, tu, Namikaze, tu, casa Potter, casa Peverell, casa Gryffindor, casa Uflepuff, casa Ravenclaw heredero de Conquest, casa Slytherin herencia, Potter baúl, Peverell baúl, Gryffindor baúl, Uflepuff baúl, Ravenclaw baúl, Slytherin baúl, Hogwarts School, por todos los buscadores Wills, potencial mágico. Bloqueado por Abu, Naruto entregó los resultados a Minerva y le preguntó a Ragnarok qué significa eso, lo que significa señor Potter es que su potencial ha sido bloqueado por Albus Dumbledore, dijo Ragnarok antes de decir también significa que usted es el heredero legítimo de seis casas y cuatro de las cuales son las fundadoras de la escuela de brujería y magia de Hogwarts y, por lo tanto, se declara en las voluntades de una Godric Gryffindor, una Elga Uflepuff, un Rowena Ravenclaw y un Salazar Slytherin. Si alguien hereda todo para las casas fundadoras, hereda la escuela de brujería y magia de Hogwarts, pero para heredarlo legítimamente se deben cumplir dos condiciones estadísticas de condición la persona barra deben asistir a la escuela de brujería y magia de Hogwarts y la segunda condición es que deben mantener la apertura, pero no se puede tomar el asiento de Wizengamot y las bóvedas principales hasta que esté de edad a los 17 años, pero tienes confianza en la bóveda genial y no creo que las dos condiciones sean un problema ya que voy de este año y no tengo problemas para mantener la escuela abierta para el futuro generaciones dijo Naruto Ragnarok, asintió con la cabeza al Snapfist enviado para llevar la escritura a Hogwarts y luego se volvió hacia Naruto y le preguntó ahora señor Potter, puede explicarme por qué tiene dos nombres en la madre y el padre está bien, puedo confiar en ti, pero no puedes decirle a nadie ni a nadie Naruto, declaró con un resplandor y humo saliendo de su boca y ojos brillantes. Ragnarok, que no se dejara intimidar fácilmente, tenía un miedo absoluto del niño de 11 años que le tenía en la fuente entonces se la sintió está bien, entonces ves que soy originario de un universo completamente diferente, por eso hay dos conjuntos de nombres y la razón por la que estoy aquí es porque Kami me dio un segunda oportunidad, pero debo convertirme en un campeón de la luz Ragnarok, se tomó un momento para procesar lo que escuchó y luego preguntó qué es un campeón de la luz, un campeón es alguien que los dioses deciden proteger el mundo cuando el equilibrio está apagado Naruto respondió y luego preguntó oye, cómo puedo deshacerme del bloqueador que Albus me colocó, podemos eliminarlo por usted, pero le costará, respondió Ragnarok cuando Snapfist entró con la escritura y se la entregó a Naruto. Está bien, vamos y retiramos algo de dinero y luego nos deshagamos de los bloqueadores, dijo Naruto bien, entonces lo tendré listo para cuando vuelvas ahora Snapfist, por favor lleva al señor Potter a su bovena Ragnarok dijo que después de un poco volvieron y, fiel a la palabra de Ragnarok, todo estaba configurado para eliminar a los bloqueadores en Naruto, por lo que Naruto pagó al duende y entró en la habitación y 5 minutos Naruto salió, luego él y Minerva se encontraron con Agrit y los Grangers fuera del banco. Agrit los notó por primera vez y dijo lo que le tomó tanto tiempo, profesor Mpgonagal Minerva suspiró y dijo hubo un pequeño problema, pero se ha solucionado, luego mira a Naruto y Hermine ahora, entonces, consigamos tus cosas de la escuela unas horas más tarde, el grupo casi terminó cuando Hermine dijo ahora solo necesito varitas bueno, entonces vamos a los Olivandras ya que no hay lugar mejor, dijo Agrit cuando entraron, se encontraron con el dueño que dijo. Estaba vagando cuando lo vería, señor Potter, soy Olivander encantado de conocerte Naruto, le estrechó la mano Olivander sonrió y luego fue a un escritorio mientras decía. Ahora, entonces, vamos a conseguirles una varita de varita, quien es el primero sin dudarlo, Naruto dijo damas primero, Olivander sonrió y dijo Dios mío, que caballero después de clasificar a Hermine con su varita, se mudó a Naruto, pero ninguna de las varitas que Naruto intentó no era capaz, entonces Olivander pensó por un momento y luego murmuró me pasé y luego se metió en la parte de atrás en breve, salió con una caja de aspecto majestuoso y luego tomó la tapa y luego le giró el mango a Naruto, quien lo recogió y había un suave la brisa y la lámpara comenzaron a parpadear cuando Olivander dijo yo y Naruto miró al fabricante de varitas y preguntó, está todo bien viejo, Olivander miró a Naruto y dijo, eres muy afortunado Naruto y tu potencial mágico es diferente a lo que he visto, que quieres decir con eso? Preguntó Hermine lo que quiero decir es, que la joven señorita es que nadie sabe donde o quien hizo esa varita y todos habíamos acordado algunas cosas, una de las cosas es el núcleo es una pluma de fénix, pero no un fénix normal sino azul y no sabemos que tipo de madera se usó, por lo que creemos que la madera es de un árbol mítico o Olivander explicó que dejaba a tres personas con las mandíbulas desquiciadas, cuando las tres personas recogieron las mandíbulas, Naruto y Hermine pagaron por las varitas y un ki de mantenimiento. El grupo se dirigía cuando Naruto sintió algo así como un tirón cuando Minerwa notó a Naruto y le preguntó, estás bien Naruto? Naruto miró a Minerwa y dijo, estoy bien, el profesor solo quiere tener que ir allí y luego señalar una tienda de mascotas Minerwa mira la tienda de mascotas y luego mira hacia Naruto y le pregunta por qué es ese Naruto no estoy seguro, profesor, pero siento algún tipo de tirón que me empuja allí Naruto, respondió recibiendo un asentimiento del profesor Minerwa mira a Grit y dice parece que tenemos un lugar más a donde ir bien profesor, respondió a Grit cuando el grupo entró en la tienda de mascotas, Hermine y sus padres fueron a mirar a los gatos con Grit, acompañándolos mientras Naruto estaba buscando lo que sea que le esté dando un tirón después de algún tiempo, encontró lo que lo estaba tirando y era un huevo, así que lo recogió y echó un vistazo más de cerca al huevo que era azul real con llamas azules más oscuras en la base al ver el huevo, Naruto miró a Minerwa y dijo, hola profesor, lo encontré, sabes que es este huevo Minerwa gentil, tomó el huevo y lo miró y luego dijo, no sé, pero a Grit podría saberlo y luego gritó a Grit, por favor, ven aquí una vez que a Grit se acercó, dijo que puedo hacer por ti, profesor Minerwa le dio el huevo a Grit y le dijo sabes que es este huevo a Grit echó un vistazo al huevo y después de unos minutos de mirar le devolvió el huevo al profesor y le dijo lo siento profesor, pero no sé qué tipo de huevo es este está bien a Grit, dijo el profesor tomó el huevo y se lo devolvió a Naruto, Naruto se dirigía a la barranca, vio a Hermine abrazando a un gatito de jengibre y luego sonrió cuando llegó a la caja y vio a una mujer de mediana edad y dijo hola me gustaría pagar por este huevo por supuesto, señor, dijo la cobradora una vez que Naruto apagó el huevo, la cobradora dijo es todo señor Naruto tomó su sonrisa de firma y dijo si, me gustaría comprar el gatito de jengibre con el que juega el jengibre junto con todo para cuidarlo, puedes devolvérselo a la chica pero no se lo digas que yo soy quien se lo compra hasta que le devuelvas el gatito a ella bien y luego pagué por todo por el gatito, luego fui a Minerwa y le dijiste hola, profesor, he terminado aquí, así que voy a esperar afuera y esperar a ver la mirada de Hermine cuando ella confía en que acabo de bromear que quieres decir con ese poter, preguntó ese profesor te digo afuera Naruto, respondió que a Grit y Minerwa salieron antes de que Naruto continuara ya sabes el gatito con el que estaba jugando Hermine ganando dos asentimientos, bueno, lo traje y se lo voy a dar como regalo de agradecimiento por ser mi primer amigo, mientras tanto, la señora se acercó a Hermine y le dijo disculpe señorita, pero a alguien le gustaría que el gatito con una mirada triste, Hermine le dio el gatito a la dama unos minutos, la señora regresó a Hermine y le dio una caja y la señora dijo aquí te pierdes Hermine miró en la caja y se sorprendió al encontrar al gatito con el que estaba jugando, mira al dueño de la tienda y su madre dijo pero pensé que alguien pagó por él, la señora miró a Hermine y dijo, alguien lo hizo, y me ordenaron que te diera el gatito, y fue Naruto quien pagó por el Hermine, se sorprendió al caminar hacia Naruto y lo abrazó y le dijo gracias y luego le dio un ligero golpe y luego dijo eso fue por lo que acabas de hacer y si te dijera que te conseguí el gatito, entonces no habría sido una sorpresa, respondió Naruto bien, ganas Naruto, dijo Hermine haciendo pucheros Minerwa aplaudió ganando las dos que pronto serán estudiantes y dijo está bien, ya hemos terminado, toma estos y no los pierdas, luego les entregó a ambos un boleto y luego dijo esté allí al final de la boca y luego llevó a Naruto a los Dursleys mientras los Grangers seguían su propio camino tiempo de omisión Naruto está en la estación de cruce de reyes, deambulando como llegar a la plataforma 9-34 y estaba a punto de usar su talismán de ovejas para mirar a su alrededor y dejar que Kurama se haga cargo cuando escuchó a Eslo a su alrededor y ve a una mujer sosteniendo a una niña que parece tener 9 o 10 años, seguida de 4 niños, el mayor parecía tener 16 o 17 años y luego los dos parecían gemelos y el último era su edad, la madre dice plataforma 9-34 de esta manera, por lo que Naruto decidió seguirlos cuando se acercaron a un pilar, la madre se vuelve hacia los niños y les dice Perky, tu primero el niño de aspecto más viejo, caminó hasta el pilar y caminó pensó que la madre se vuelve hacia los niños y dijo Fred, el próximo uno de los gemelos dijo no es Fred lo que soy el otro gemelo dijo mujer honestamente te llamas nuestra madre, la madre dijo oh perdón Jorge cuando George pasó junto a su madre, se volvió hacia ella y le dijo es broma, soy Fred, luego corrió y el George estaba muy cerca, Naruto pensó piensa que me llevaré bien con esos dos, que crees que Kurama simplemente no los invito aquí, solo puedo manejar un imbécil, no creo que pueda manejar 3 Kurama respondió que ambos se rieron entre dientes una vez que el último niño pasó por Naruto pasó por la barrera una vez que Naruto colocó su equipaje menos el misterioso huevo azul en el vagón de carga, fue y encontró una cabina vacía, puso el huevo sobre la mesa y se sentó y abrió un chakra libro sobresellado después de aproximadamente una hora después de que el tren salió de la estación, Naruto levantó la vista y vio al niño que estaba fuera de la barrera que dijo disculpe, le importa si me uno a usted en cualquier otro lugar está lleno claro, hay más que suficiente Naruto respondió y luego volvió a su libro una vez que el chico se sentó, dijo encantado de conocerte, soy Ron Wesley Naruto levantó la vista de su libro y dijo encantado de conocerte a Ron, soy Naruto Naruto eres tu Naruto Potter Ron pidió un guiño de Naruto antes de continuar blimei, así es cierto que todo depende de lo que sea, respondió Naruto realmente tienes la cicatriz preguntó Ron eso es cierto, dijo Naruto después de un tiempo, Naruto estaba comiendo algunos dulces que había traído y le ofreció algunos a Ron, que aceptó y le dio algunos a una rata, cuando Ron notó que Naruto miraba a la rata dijo oh este es Scabers y ha estado en la familia durante años y consigue que George me haya enseñado un hechizo para ponerlo amarillo y luego sacó su varita Naruto recordó a George haciendo bromas a su madre con su gemelo y pensó oye Kurama, cuanto quieres apostar que el hechizo es un fracaso con tu ki de suerte eso es una apuesta tonta respondió las 10 colas justo antes de que disculpe desde la puerta que Naruto levantó la vista y vio a Hermine, hola Hermine ¿cómo has estado? preguntó Naruto hola Naruto he estado bien gracias Hermine respondió entonces ¿qué necesitas o acabas de decidir que no puedes esperar hasta que nos instalemos antes de venir a buscarme? preguntó Naruto Hermine parecía confundida por el momento y luego recordó lo que estaba haciendo bien, alguno de ustedes dos ha visto a un sapo que un niño llamado Neville ha perdido el suyo Naruto recordó su convocatoria con los sapos que pensaban para Kurama oye Kurama ¿crees que es posible convocar a un sapo de convocatoria? podría ser un kit posible ya que la invocación de Jutsu es un espacio barra time Jutsu así que esto es lo que te sugiero que primero te instales y luego hables con el profesor Mukgonagall y le preguntes si podrías usar un poco de espacio Kurama respondió servirá Naruto pensó que luego volvió su atención a Hermine y dijo lo siento Hermine pero no he visto un sapo está bien dijo Hermine antes de darse cuenta de que Ron tenía su varita estás a punto de hechizar si lo veo Ron se encogió de hombros y tosió y dijo las margaritas del sol la mantequilla suave vuelven a esta estúpida rata gorda de color amarillo pero no le pasó nada a la rata Naruto tratando de no reír dijo lamento decirte esto pero eres un imbécil ya que el hechizo podría ser un fracaso y vi la broma que le hicieron a su madre esta mañana y supe que eran como yo no me gusta que lo llamen estúpido Ron dijo en un tono y que eres ignorando el tono de Ron Naruto dijo con orgullo en su voz soy un bromista antes de que alguien pudiera decir o hacer algo oyeron un crujido y miraron el huevo que está sobre la mesa y vieron la cabeza de pájaro azul asomándose del huevo y Naruto rompió cuidadosamente y quitó las cáscaras de huevo era un niño y el Zazu y decidió mostrarle al profesor Mugonagai mañana y luego dijo mejor pon a este pequeño amigo con Edu y cámbiate luego se volvió hacia Hermine y dijo no tienes algo que hacer Hermine Hermine regresó a Neville para informarle que nadie ha detuvo Naruto escuchó la voz de Agarit diciendo primeros años del tren primero y pasó aquí y cuando todos los primeros años fue el tren Agarit dijo bien de esta manera por favor luego los llevó a botes y dijo bien no más los cuatro a un bote cuando todos los barcos estaban llenos los botes comenzaron a moverse solos y se dirigían a un castillo cuando llegaron al castillo se encontraron con el profesor Mugonagai Agarit dijo aquí tienes profesor los primeros años eso es todo amigos Areme Sermione, Tonks, Dapne Noa y Ginny.